Gran saludo Amigos de Frases de Boxeo Les habla Simón Piña desde Caracas, Venezuela Esta semana no vamos a tener una gran estelar en el boxeo como la semana anterior Cuando reapareció el Canelo Álvarez en esa pelea Bueno, polémica pero que ganó bien el Canelo y sigue madurando como gran campeón Vamos a ver esta semana la reaparición de dos buenos peleadores Que ya fueron campeones en divisiones inferiores Como David Benavides y el tijuanense Jaime Munguía Ambos fueron campeones en divisiones inferiores Va por un segundo campeonato, están aumentados de peso Son hombres grandes, fuertes pegadores Benavides tiene un récord de 24 ganadas De ellas 21 por nocao, Munguía tiene 37 Invicto también con 30 nocao Se enfrentan cada uno a rivales que van a servir para probarlos Cairo Davis enfrenta a Benavides con un récord de 16 ganadas Dos perdidas Se inocados Con este récord difícilmente este hombre le aguante a un rival tan potente como Benavides Igual, Gabriel Rosado tiene 26 ganadas Tiene 15 ganadas por nocao y 13 perdidas Un peleador con este récord de 13 perdidas Frente a Jaime Munguía que tiene 37 ganadas, 30 por nocao Un prospectazo, está en la cuadra de Edi Morales Se espera de él grandes cosas Está difícil Realmente estos dos prospectos, grandes prospectos, grandes peleadores Van por la hazaña de reaparecer en grandes Y buscar peleas millonarias como con Golovky, Canelo o los hermanos Charlo Así que vamos a ver qué sucede esta semana y la semana que viene Volvemos sobre el tema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!